Estamos realizando todo lo que es de cacharrado y gomerías en un día especial, lo que ha sido el lunes y martes del día de ayer. Se está haciendo todo lo que es gomerías de Ruta 34 y de zona vecinal de acá de la ciudad de Libertador para tener una mejor protección. Tratamos teniendo lluvias peritinentes en esta ciudad y queremos sacar lo más pronto posible para recordar todo lo que es, exceptuar todo lo que es enfermedad de mosquitos acá en la ciudad de Libertador. ¿Ha habido compromiso por parte de las gomerías y en colaborar con ustedes en esta campaña? Sí, normalmente nosotros tenemos el recorrido sanitario que es competente con la empresa LEDESMA y bueno, todo lo que es salud pública de acá de Libertador. Tenemos días específicos que es lunes y martes. Durante todo el año se hace el levantamiento de gomas acá en la ciudad de Libertador, en todas las gomerías, inclusive en gomas que hay situadas en los domicilios que están tiradas sobre la plataforma de las avenidas. Se está haciendo todo el recorrido. Y bueno, haciendo el centro de exposición final, donde tenemos un lugar acá a 5 kilómetros de río abajo. Bueno, y de ahí viene una empresa, Holcine, que es de la ciudad de Córdoba, que hay un convenio con medio ambiente en la nación y provincia, inclusive acá en la ciudad de Libertador, para el levantamiento de gomas y ser deposicionada a hacer nuevos con neumáticos. ¿Aproximadamente en números cuántas gomerías tenemos en la ciudad y hacen el trabajo de lunes y martes? Normalmente hay de 20 a 25 gomerías oficiales acá en la ciudad de Libertador, sobre la ruta 34 y en otros lugares de acá de Libertador. Me imagino que los mismos propietarios de estos comercios, obviamente se deben agradecer, contentos obviamente por este operativo que realizan ustedes, ¿no? Sí, se ha hecho un trabajo efectivo, consciente, y bueno, y gran responsabilidad de los agentes sanitarios y ambientales de todos los puestos de salud que están trabajando en conjunto, inclusive la empresa Ledema, que nos está colaborando con todos los recursos posibles para que esta campaña sea efectiva durante todo el año. Hasta el momento tenemos cero casos positivos, y bueno, la idea del señor Intendente de la ciudad de Libertadores es tener continuidad y darle más refuerzo con recursos humanos, que ya se está trabajando con 35 personas repartidas en todos los puestos de salud, y bueno, se está haciendo un trabajo bastante efectivo y exitoso, que tenemos cero casos positivos hasta el día de hoy. Eso es importante destacar, ¿no?, que los agentes sanitarios se han distribuido con los centros de salud de acuerdo a los puestos de trabajo para avanzar por toda la ciudad, ¿no? Efectivamente, se está llevando un control efectivo con profesionales a cargo que están acompañando al personal de recursos humanos, 35 personas que ha dado el señor Intendente para que hagan recorrido en toda la ciudad, y bueno, tener un trabajo exitoso como se lo viene haciendo hasta el día de hoy.